Chicos, les robo un momentico antes de comenzar el video, recuerden que pueden ir a la tienda de objetos y en creador patrocinado, bueno, apoya a un creador, colocar mi usuario de ChrisHR Son las iniciales de mi nombre, realmente les agradecería muchísimo, no importa que gasten o no pagos, digamos que cualquier cosa sirve y estaría completamente agradecido con ustedes Porque es algo que realmente apoya mucho al canal, chicos, nada, me preparo para jugar, le damos a lanzar a jugar y entramos, entra video Hey, ¿qué pasa gamers? Siempre hay un nuevo gameplay de Fortnite Battle Royale, chicos, el día de hoy estamos enseñando el tutorial de baila frente a diferentes señales de prohibido La primera la vamos a encontrar en esta montañita que queda justo en medio de Templo Tomate y Chiringuito, no sino Carretes Comprometidos, acá la encontramos, chicos Mírenlo, en medio de Templo y Carretes, esta montañita acá es fácil ubicarla por el camión de helado que tenemos al lado Bailamos frente a la señal y ya prácticamente tenemos hecho el desafío, nada, saltamos al siguiente, fieras Que el siguiente lo vamos a encontrar en Lindes Lujosas, justo en el centro del laguito que tenemos al lado de las canchas de tenis Al lado de este increíble cofre que nos vamos a llevar, encontramos la señal de prohibido Lo mismo, sencillamente tiramos un baile, no importa que baile hagamos, cualquier baile nos funciona Y digamos que lo que yo hice fue saltar en el modo este de dos equipos para poderme mover por todo el mapa Y prácticamente los saqué, pues prácticamente no, los saqué solamente en dos partidas De acá me tocó un poco lejos y me tocó moverme justo hacia la llama que queda en la esquina superior izquierda del mapa Chicos, acá ven la señal, esta señal está desde las temporadas anteriores Las otras no me acuerdo haberlas visto, pero esta sí sé que está desde hace mucho tiempo Bailamos frente a ella, miren, parte superior izquierda, justo abajito de la llama, arriba de Chiringuito Chatarra Que nada, que ahí viene la tormenta aproximándose, entonces lo que vamos a hacer es coger algo de material Para no quedarnos cortos, construir hacia el cielo y volar hacia la siguiente ubicación Que la siguiente ubicación la vamos a encontrar en esta montaña, chicos, que es la montaña que tiene los seis árboles O los ocho árboles, no sé, que si no estoy mal, es de las montañas más altas del juego Miren, la que se encuentra justo acá, diagonal a pisos picados abajo del parque placentero Hagan uso de las tirolinas para poder llegar, chicos, que va a ser mucho más fácil Y aquí digamos que se me acabó la partida O me quedó por fuera de la tormenta en las siguientes ubicaciones Entonces lo que hice fue saltar de nuevo Y salté directamente a esta, que queda en la esquina inferior izquierda del mapa Justo, justo en el bordecito del mapa la vamos a encontrar, tengan cuidado Las dos puntas que tiene, es la punta que encontramos como más arriba Eh, nada, muy, muy en la esquina, chicos Y es súper fácil porque vamos a bailar en esta Y la siguiente ubicación la vamos a tener súper cerca Que simplemente es girarnos, correr hacia la tirolina más cercana Ella nos va a subir hacia esta montañita Y en, digamos que acá al final, nos va a escupir frente a la señal de tránsito Miren, ahí, ahí está Eh, nada, les se las marco en el mapa No sé muy bien cómo ubicarlos Es sencillamente en diagonal a la anterior Ahí ya, pues, se dan maña para ubicarla en el mapa Porque la zona es nueva, entonces como que no se reconoce muy bien Eh, acá la ventaja, chicos, es que casi siempre hay un avión Entonces podrían o comenzar con estas para irse después en el avión O comenzar con las, pues, como les mostré yo Y la última la vamos a encontrar en el centro del mapa Justo en la montaña de Salty Spring No en la altura más alta, pues, sino en la que sigue hacia abajo Acá la vamos a encontrar Acá nos matan Y no pudimos hacer mucho porque nos encontrábamos bailando Pero nos ha contado la misión Eh, les vuelvo a mostrar, chicos, que la venganza La venganza es dulce Acá volvemos a saltar Reventamos a este humano con la escar que tenemos Y les muestro Como se dan cuenta, no es en la altura como más alta Sino es en la que le sigue ahí abajo Se alcanza a ver la... La señal de tránsito Cogemos los globitos Y nada, acá frente a esto es sencillamente bailar, chicos Y ya tendríamos las siete señales ubicadas Básicamente eso era todo Espero les haya servido el tutorial Lo subí un poco tarde porque ha habido demasiado contenido hoy Y todavía se vienen más videos, chicos Entonces, nada No olviden dejar un like, suscribirse para más contenido similar a este Le reventamos la cadena Nos reventamos la cabeza Y nos reventan a nosotros Y nos vemos en el próximo gameplay, chicos Chao, chao